Ya coronamos chavados, vayan pensando en qué grupo jalo porque viene mi cumpleaños y quieren fiestarme un rato Me trapo arriba, macizo la banda en vivo y las guitarras echándome unas heladas se me antojo y me pa'l sitio La verdad bien contentos por la invitación a este proyecto nuevo con mi compa Regulo, los dos de Culiacán y la verdad bien contentos compa Kirri Así es compadre, muchísimas gracias por la invitación esperemos que quede a toda madre en su disquito ¿Para que lo esperen? ¿Va compa? Claro que sí, en 2015, en 2014 ya próximamente sale por ahí Ahí estamos en el tiro Por supuesto, Regulo Caro, Enigma Norteño ¡Espérenlo!